Este video está dedicado a los miembros del escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas unirte y apoyarme de una manera más directa en lo que hago, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. La personalización de un arma de fuego es una parte importante de la labor policial, militar o de seguridad privada con armas de fuego. Ya hemos cubierto las empuñaduras, varios tipos de miras, lámparas, láseres y ahora es el turno de las culatas. Como saben, después de realizar la valoración y comparar las variables del accesorio que estamos examinando, dictamos si este vale la pena utilizarlo o no. Pero en esta ocasión, así como en el video sobre empuñaduras, debo aclarar que todos podemos sentirnos más o menos cómodos utilizando determinado tipo de culata. Sin embargo, les daré mis recomendaciones personales al respecto sobre en qué arma podría ser más cómodo y versátil de utilizar determinada variante de este editamento. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos los tipos de culatas disponibles para armas de fuego. Comencemos hablando por la que sería la más básica y menos común de ver en las armas modernas, la culata rígida. Desde la creación de las primeras armas de fuego, nuestros ancestros se percataron que al disparar un proyectil con una carga de pólvora, ésta genera una fuerza tanto en la dirección del disparo como en la dirección contraria, por lo que era necesario contrarrestarla de alguna manera. Y lo más sencillo era tallar y atornillar una pieza de madera para que así el impacto sea amortiguado por el hombro, lo que desde entonces se ha convertido en el estándar de lo que conocemos como culata. Este tipo de configuración no otorga ningún nivel de ajuste para adaptar la longitud del arma al tirador, así que puede llegar a ser incómoda si la talla del mismo es más grande o más pequeña. Sin embargo, eso para nada ha hecho que pierda popularidad, ya que es muy común observarla en rifles de caza, escopetas, subfusiles y en menor medida fusiles de asalto, como por ejemplo el AK-47, FN-FAL y el G3. Usualmente esta es la que viene por defecto en el arma de fuego, y no otorga mucha maniobrabilidad por su tamaño y dimensiones, las cuales no se pueden cambiar, pero permiten una correcta dispersión de la energía del disparo, así que sugiero que si tu arma no tiene ningún tipo de culata y posee un retroceso considerable, esta puede ser una buena opción ya que suelen ser económicas y de muy fácil mantenimiento, además de que son muy, muy duraderas. Sin embargo, si un arma de fuego tiene poco retroceso y buen control, puede ser una desventaja adaptarle una culata de semejantes dimensiones, cosa muy común en los populares subfusiles MP5, donde esta viene de fábrica y el usuario por lo general la retira para utilizarla sin esta, o cambiarla por una de las que veremos a continuación. Las culatas retráctiles son de las opciones más populares en el mercado, constando de dos estructuras rígidas que pueden cambiar su longitud solo con apretar un botón, siendo ideales para el ajuste del tamaño de cualquier tirador y modificarse en un segundo si es que este pasa a vestir algún tipo de protección corporal. Fabricadas de polímeros diseñados para dispersar la energía de un disparo correctamente sin aportar un peso innecesario al arma, esta es ideal para adaptar a cualquier tipo de arma larga, desde fusiles de asalto, escopetas y subfusiles, pero flaqueando un poco en los rifles de precisión, donde debido a su estructura podría no dar suficiente apoyo como lo haría una culata rígida o una de las que veremos más adelante. Ampliamente podría recomendar el uso de este editamento si es que tu arma carece de un apoyo para el hombro, y no debes preocuparte por la incomodidad de que esta sea demasiado grande o pequeña para ti, podrás ajustarla a tu medida rápidamente, incluso si el arma es utilizada por diferentes tiradores. Otra opción muy popular son las conocidas como culatas abatibles, que como su nombre lo dice, permite que esta sea plegada en un ángulo de casi 180 grados, pudiendo colocarla al lateral o en la parte superior del arma de fuego, aunque esta última es muy poco vista en la actualidad. Así como la culata rígida, muchas armas de la actualidad vienen con este diseño predeterminado, lo que es una ventaja a la hora de transportarla, cargarla en las manos o en un portafusil, sin que esta estorbe por sus dimensiones, ajustándose muy fácilmente con un clic para colocarla y utilizarla inmediatamente. Lamentablemente la mayoría de estas no cuentan con un nivel de ajuste de longitud, por lo que las únicas opciones que te aportan es pasar de tener una culata rígida a no tenerla. Pero viendo que en su mayoría son utilizadas en fusiles de asalto y carabinas, no es recomendado accionar esta clase de armamento sin un apoyo que te ayude a dispersar energía del disparo. Además, la mayoría de estas son de una estructura esquelética, la cual es capaz de causar un dolor en el hombro o hasta lastimarlo, si es que el calibre disparado es demasiado fuerte. Pero por suerte algunas empresas se han dado cuenta de este error de diseño, proporcionando una variante híbrida adecuada. Realmente el nombre me lo acabo de inventar, pero esta sería la variante híbrida de la que les estoy hablando. Básicamente serían aquellas culatas que proporcionan la capacidad de plegarse al costado del arma y que además se pueden ajustar a la longitud deseada del tirador. Con un mayor tamaño, resortes y subsecuentemente mayor masa para amortiguar los disparos, suelen ser más caras que los que hemos visto anteriormente, y también difíciles de conseguir, ya que no muchas empresas las fabrican. Pero creo su obtención vale mucho la pena, rivalizando con la culata retráctil estándar, ya dependerá de ti con cual te sientas más cómodo. Podrías colocarla en un arma de fuego de alto calibre, que por su estructura y cañón, al plegar la culata ésta sea más cómoda para transportar, o en un subfusil, la cual puedes disparar sin la necesidad de apoyarla en tu hombro, y solo utilizarla para disparos de precisión a distancias más largas. Pero para nada la recomiendo en rifles de precisión de alto poder, ya que el mecanismo podría sufrir ciertos daños debido al fuerte retroceso, ni en escopetas, donde si es que has disparado alguna en algún momento, sabrás que su retroceso es enorme y capaz de romper tus costillas si es que ésta se dispara desde el abdomen, así como también salir volando y golpear tu rostro si supones accionarla apuntando con ella. Por lo que poner esta culata en cualquiera de estas dos armas lo veo como algo completamente innecesario, ya que nunca las vas a utilizar sin la culata. Como intuirás por su nombre, la culata de precisión está diseñada para rifles de... am... precisión. Rayos, eso fue... redundante. Estas otorgan muchas ventajas a la hora de realizar varios disparos por separado a una larga distancia, pudiendo ajustar la longitud para el brazo del tirador de una manera muy similar a la culata retráctil original, además de aportar un soporte para ser utilizado en el suelo, ya que está diseñada para disparos certeros desde una posición cuerpo a tierra. Y para aún más comodidad, un descansa mejilla ajustable para que el rostro del tirador descanse alineado con la mira y reducir la variabilidad milimétrica del tambaleo de la cabeza. Con todas estas ventajas, suena como algo maravilloso, y en realidad lo es, además de muy costoso. Pero como mencioné al principio de la explicación de esta variante, esa está diseñada para rifles de precisión y es una recomendación absoluta. Solo debe ser utilizada en esta clase de armas, ya que la variedad de características que aporta no serían aprovechadas en otro tipo, tampoco en distancias medias o cortas y mucho menos en disparos automáticos, por lo que su uso se restringe mucho. Aunque no le veo problema alguno, solo está diseñada para una cosa en específico y lo hace de una manera excelente. Es la mejor opción que puedes tener para realizar disparos semi-automáticos a largas distancias. Aunque ya sabes, tú tienes la última palabra. Recuerda experimentar, comparar y ver todas las opciones disponibles antes de adecuar un accesorio a tu arma de fuego de manera definitiva. Espero que este video te haya sido útil para tomar una mejor decisión y si te quedó alguna duda al respecto, déjala en los comentarios y la contestaré con gusto. Hay que quitarnos la idea de que los accesorios en las armas de fuego funcionan como en los videojuegos. Ninguna de estas te va a aportar más estabilidad, más precisión, todo depende de tu comodidad y con lo que tú te sientas mejor. Así que, al momento de elegir accesorios, tú tienes la última palabra. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales y suscríbete para no perderte nuevo contenido una vez que lo suba. También puedes dejar tu like para hacerme saber que esta clase de contenido te está gustando. Y bueno, yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias!